Es momento de, además de ser primeras marcas, empezar a ser marcas de primera. Marcas de primera son las que no bajan la calidad, son las que bajan los precios. Marcas de primera son las que en los momentos de crisis dejan de ganar para que vos no pierdas. Por eso Pantene, Pampers y Always bajan sus precios a los del verano pasado, no hasta fin de mes, ni los fines de semana, ni los miércoles. No es un descuento, es una baja de precios, un compromiso de las primeras marcas que ahora también son marcas de primera.